Uruguay aunque gane, hoy no asegura la clasificación. Centro largo de la cruz, cabezazo hacia el medio. ¡Pelitri! ¡Gol! ¡De la más hermosa! ¡De la más linda del mundo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡De la celeste del alma! ¡Entró Facundo Pelitri! Para tocar la pelota por el segundo pan. Uruguay 1, Bolivia 0, lo hace el 11. Lo hace FP, lo hace Facundo Pelitri. La pegada de Nico de la Cruz, el que logra el desequilibrio por adentro. Es Rona de Araujo ganándole el segundo palo. Va Valverde a atacar, no termina llegando. En este caso Matías Oliveira y llega Pelitri. Que acompaña la ofensiva, que logra anticiparse a Roberto Fernández. Y que de cabeza pone rápido, minuto 7. Ya el 1 a 0 en el partido. Llega a dos goles en 22 partidos jugados con la selección. Había marcado en el amistoso frente a México en su primer tanto. Ahora moja a nivel oficial en la Copa América. Gol confirmado. Gol que sube al marcador aquí en New Jersey. Uruguay 1, Bolivia 0. Está bravo el número en dorado. En camiseta roja de Bolivia. Está bravo acá abajo. Imagínate acá arriba. Imagínate acá a la izquierda. Imagínate a Araujo. Imagínate que puede venir en segundo de Uruguay Darwin. Y vino, y vino, y vino, y vino, y vino. Y vino, y vino, y vino, y vino, y vino, y vino. Gol. 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 De la más hermosa, de la más linda del mundo. Sí, 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 sí. De la celeste del alma. Sigue Darwin. Imagínate, no. Vivilo. Disfrutalo. Uruguay 2, Bolivia 0. Lo hace Darwin. Y era simplemente esperar. Era cuestión de paciencia que el goleador iba a seguir con su alto promedio. Y ahí está el hombro de los goles del ciclo Bienza. Notable pase de Araujo. Pero Darwin le marcó el pase. Darwin le dijo a espaldas del zaguero. Y ahí picó. Metió la diagonada. Puso entre el palo y el arquero. Uruguay ahora sí efectivo para sacar ya un par de goles de diferencia. Llega a 10 en los últimos 7 partidos consecutivos. Décimo tercero con la camiseta de la selección. Atrás, atrás. Se acuerdan que en el anterior partido frente a Bolivia fue cuando se dio la vuelta a Suárez. Hubo 73 minutos hacia Darwin. Lo dijo eso Suárez. 21 de noviembre. Sí, señor. Bueno, se da en este momento a conocer la cifra de los espectadores. 48.033. Darwin, de la Cruz, Araujo. Gol. Gol. De la más hermosa. De la más linda del mundo. Sí, 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 sí. De la celeste del alma. Lo hace Maximiliano Araujo. Que llegó por calle central. Para metarse en el rol del 9. Y gritarle y festejarlo de esta manera. Uruguay 3, Bolivia 0. Y cómo lo merece este pibe. Por el tremendo esfuerzo. Por el enorme rendimiento. Porque generalmente él asiste. Pero en este caso, Uruguay logra recuperar la pelota. Notable en Andes en el mano a mano. Luego de la Cruz. Es el que combina con Darwin. Y otra vez de la Cruz ve la diagonal espectacular. De Araujo. El pase fantástico. La definición de pierna derecha. Todo el movimiento. La calidad de Nico de la Cruz. Volante toda la cancha. Para asistir de vuelta. Y para que Araujo. Ahora sí ponga el 3 a 0 en el partido. Tercero en 10 partidos. Con la selección la había marcado. Era amistoso a Cuba. El otro día un golazo frente a Panamá. Y ahora ante Bolivia. Suárez y la selección. Valverde viene. Valverde va. Tocó para Pelitri. Valverde. Gol. Gol. De la más hermosa. De la más linda del mundo. Sí, 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 sí. De la celeste del alma. Del capitán de Federico Valverde. Que pisa el área y la manda a guardar. Uruguay 4. Bolivia 0. 81 de la noche. Fútbol en New Jersey. Sí, qué buena zancada de Valverde y Pelitri. Figura en Uruguay con otra asistencia. El pase preciso por adentro. Y de primera no necesitó el control Valverde. Para dar la dirección más que potencia. La dirección lejos del arquero. Para poner ahora sí goleada de Uruguay aquí en New Jersey. 43 minutos con 20. Llegó George Andarrasca. Venta el campo directamente a rematar el tiro libre. Está Suárez, está Olivira, está Ventancur, Ronald y Olivira en el área. Buscando una más en el final. Buscando un nuevo gol en el cierre. La orden de Benítez. Va de Arrascaeta. ¡Centro! Ventancur. ¡Gol! Uruguayo. Y llegó, y llegó, y llegó, y llegó, y llegó la lotería. Uruguay 5. Bolivia 0. Lo hace el lolo. El que llena la cancha de fútbol. El señor de galera y bastón. Rodrigo Ventancur. Señores, y otro gol de pelota quieta. Y otro gol por arriba. Y otra pegada de un exquisito de Arrascaeta. Pelota del segundo palo. Y qué bien que gana Rodrigo Ventancur. Llegaba con Araujo. Logra cambiar la pelota. En uno de sus primeros toques. Es de distinción. Esta vez con la cabeza. Para concretar esta goleada aquí en New Jersey.